John Kerry arribó a la residencia que, de acuerdo al protocolo diplomático, es territorio iraní. Estados Unidos e Irán rompieron relaciones diplomáticas en 1979 y tan solo ahora restablecen el diálogo sobre el tema del programa nuclear del gobierno de Teherán. El marco de un acuerdo para limitar el alcance nuclear iraní fue logrado entre las seis potencias mundiales e Irán el 2 de abril pasado en Suiza, y se espera que las partes logren un acuerdo final para el 30 de junio. Ambos diplomáticos se encuentran en Nueva York para la revisión anual del Tratado de No Proliferación Nuclear. En su discurso ante Naciones Unidas, el secretario Kerry se mostró optimista sobre los avances en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Quiero que sepan que el arduo trabajo aún no termina y varios temas clave no han sido resueltos, pero estamos más cerca que nunca del acuerdo amplio y sólido que hemos estado buscando. Si lo logramos, el mundo entero será más seguro. Por su parte, y en nombre del Movimiento de los 120 Países No Alineados, liderado temporalmente por Irán, el canciller de ese país, Javad Zarif, dijo que todas las naciones tienen un derecho inalienable de desarrollar fuentes de energía nuclear. En consecuencia, las decisiones de cada país en lo referente a usos pacíficos de energía nuclear deben ser respetadas. El secretario Kerry dijo a la prensa que también tocará el tema del conflicto en Yemen con su contraparte iraní. La reunión entre los diplomáticos duró alrededor de una hora. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.